¡Vamos! El Down Smash de Diddy Kong Para agarrar Los Get Ups en el borde O movimientos que se pasen un poco Muchísima presión en este momento Aterrizando esta vez Directamente encima de la banana Y la ventaja de Hugh es notable En este momento La banana poniendo otra vez Me parece que ese Cloud ya no regresa Y pues Hugh hubiera salido Si hubiera puesto algún aéreo bien posicionado En ese momento ya no alcanzaba Y esta vez no fallando Con el Down Smash Muy bien, excelente Edge Guard de Hugh Decide inerirse por el segundo Backer Y muy bien, Dagon ya estaba listo con este upper Para romper el combo ¡Uy! Muy peligrosa situación Hugh se quiere ir por todo en ese momento Y una recuperación peligrosa Pero de todos modos alcanza a volver al escenario Hugh mixeando un poco Su aterrizaje con el Momentum que le regala Este cancel en el Monkey Flip Empleando el Peanut Pop Gun Y ya tenemos Limit por primera vez en este Vamos a ver si lo logra aprovechar ¿No? Y Hugh saliéndose del skin Inmediatamente con el Monkey Flip Y en este matchup Pues todo se reduce Aquí también es capaz el Cloud de zonear A Diddy Kong Y de qué tan bueno es el Diddy Kong Forzando el gasto de Limit Y qué tan bueno es Esgardeando Yo creo que eso es Porque en el neutral Si bien cuando Diddy Kong Tiene Banana Está bastante a favor de Diddy Kong También Cloud Puede competir muy bien Con este rango Con este gran rango que tiene Puede competir bien con Diddy Yo de hecho creo que es un Es un matchup Un poco más parejo De lo que la gente lo hace ver Sin embargo Hugh en este momento Demostrando que tiene bastante experiencia Vamos al segundo juego Hyuga Empleando a su Toon Link Para este segundo juego Y a su Diddy Kong Lo saca normalmente Porque el matchup El matchup de Cloud No le parece No le parece lo más De lo más placentero Cuando juega con Toon Link Y vamos a Lylat Para este segundo juego Hyuga con una bomba Inmediatamente en mano Intentando poner a Cloud Inmediatamente fuera del escenario Para poder capitalizar En su predecible recuperación Aterrizaje peligroso de Dagón Pero que le termina funcionando Esta vez no va a tener Invencilidad en el borde Pero Hyuga no es capaz De castigarlo Un poquito fuera de posición Y Lylat un excelente Escenario para Cloud La altura de las plataformas Le funciona muy muy bien Un muy buen uso Del Blade Beam Del Limit Blade Beam Para quitarse un poquito De presión de encima Sin embargo A mi me hubiera gustado También que Intentara lidiar con Con Toon Link En el neutral Un poco más Teniendo este buff De velocidad Que le regala Que le regala El Limit Inmediatamente Hyuga consigue Un... Ok Buen aterrizaje Hyuga Regresando con una erdocha Al piso Algo que normalmente No vemos que funciona En Smash 4 Oh el Futs tool Oh A ver si la bomba Lo salva No va a ser suficiente Excelente Dagón Jugando mucho más sólido En este segundo juego Quizás un poquito De nervios Lo afectaron En el primero Y también es un Matchup considerablemente Más sencillo Para Cloud En este Básicamente puedes Spamear Ner Y tus hitboxes De mayor rango Y Toon Link Tiene que Tiene que lidiar Con ellas En formas A las que normalmente No se está acostumbrado Un main Toon Link Muy bien Aprovechando bastante Su ventaja Hemos visto que A Hyuga Le había costado Bastante trabajo Regresar al escenario Yagón Gastándose Muy muy Permaturamente El limit Me gusta ese intento De Ser Para ver si tradeaba O si le ganaba Directamente El segundo golpe Del Klim Hazard Para salir del escenario Excelente tech Pensé que íbamos a ver Una situación de Lylat Ahí Y alcanza a vivir El trade Con el Fer Eso va a ser todo Hyuga Llevándose Este set Tiene que Recording Sí Gracias.